Este es el rostro del hombre que habría asesinado a sangre fría a tres niños de 11, 10 y 4 años de edad. Se trata de sus hijastros Santiago y Rodolfo y su propio hijo Eymar, quien llevaba su mismo nombre. Utilizó un cuchillo para privarlos de la vida antes de suicidarse. El homicida supuestamente le mandó un mensaje de texto a la madre de los niños para advertirle que llegando a casa se llevaría una sorpresa. Los vecinos que los conocían no salen de su asombro. Pues sí, eran muy escandalosos como cualquier niño de esa edad, que vivían y convivían con otros niños y jugaban. Carolina Flores jugaba con los niños. Dice que eran muy tranquilos, pero que ayer notó a lo extraño en el padre y en la noche escuchó gritos. Pues andábamos jugando aquí los chamacos y andábamos corriendo acá arriba. Y pues subimos y ya empezaron a gritar los chamacos, pero no se escuchaba nada así raro. Y fue cuando llegó la patrulla. Quienes llegaron a atender la tragedia estaban aterrados con la escena. Son situaciones que siempre que está involucrado un menor, pues toca las fibras más sensibles de cualquier ser humano. Nada pudieron hacer por los niños que ya no presentaban signos vitales. Para nosotros es una escena impactante al encontrar a los menores y al adulto en estas condiciones. Cuando arribamos ya no presentaban signos vitales, fueron declarados muertos en el hogar. Al llegar a la casa, la madre de los pequeños los encontró junto al hombre en un charco de sangre. Y fue ella misma que no quiso hablar con la prensa, quien llamó a las autoridades a reportar el crimen. Las autoridades continúan investigando qué es lo que pudo haber provocado que este padre asesinara con tanta hazaña a estos tres niños. En Tijuana, México, Jorge Pregoso, Primer Impacto.